Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Voy a compartir un poquito mientras va llegando la gente, para hacer enterar y así compartimos esta lectura maravillosa. Felicidades, Carlos Fernández, que fue ayer tu cumpleaños. ¿Qué? Que fue ayer el cumpleaños de Carlos Fernández. ¿Hoy? Ayer. Pero no nos lo hicimos, ¿eh? Sí, bueno, pero... ¿Qué? Nada, como pillé tan cerca... ¿No respondió? Sí. ¿Qué respondió? Que le está poniendo negro el pelo, ¿eh? Sí, ¿no? Muy rejuveneciendo. ¿Cómo? Que estoy rejuveneciendo. Pues sabe que sí, ¿no? Mira. Mira. A ver. Yo le doy los colores acá. Comparto. Ya viste, hay una sede, la sede. Ya me veo mucho que era bien. Compartir. A ver. Estoy compartiendo, amigos. A ver. Si va llegando gente. Vamos a hacer enterar. A todos los que podamos. Hoy hay cuatro ojitos. Y ahora... A los amigos de WhatsApp. ¿Quién? Que estoy invitando a los grupos y ahora a los amigos de WhatsApp. ¿Qué WhatsApp? A ver. Un poquito más. Seis ojitos. Carlos Latorre. Carlos Latorre. Buenas tardes, Cruz. Saludos desde Barcelona. Buenas tardes, Carlos. Virginia. Pastor. Valdominos. Pastor. Lo está viendo. A ver. Buenas tardes. Comparto. Dice Virginia. Buenas tardes, Virginia. ¿Qué tal? Hola. A ver. A ver. Eso es. Vamos a seguir compartiendo un poquito más. Y ahora enseguida empezamos la lectura. Hola, maestro. Dice Virginia. Olga Elena de Lucía Vicente está viéndolo. Olga. Olga. ¿Quién está viendo? Olga. Olga Elena. De Lucía Vicente. Uy. 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 A ver. A ver. Yo no hago el ejercicio ni mi corpura. Bueno, otra tanda y... Hola, maestro. Dice Virginia. Hola, Virgi. A ver. Bueno. Ya está. Bueno. Comenzamos. Paqui Robles. Buenas tardes. Hola, Paqui. ¿Qué tal? A ver. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a leer. Hemos estado. Hemos estado compartiendo y ahora vamos a leer La Patria del Poeta. A ver. Mira, tengo una marca. Vamos a seguir la marca. No sé de cuándo es. Nacimiento del Poeta. 1. Abro y cierro mis mandíbulas. Dejo escapar. Agrestes humos. Cálida energía vital. Nazco. 2. Partícula agónica de la matanza, otro del otro que fui, escribo. 3. No tengo que dejar que mi pensamiento sea desviado, porque mi pensamiento es el pensamiento desviado. 4. A los pobres nos pasa todo en nuestro cuerpo. ¿Morimos jóvenes o nos endurecemos? Nos vamos haciendo de granito. Vamos uniendo unos contra otros nuestros sentimientos y, sin embargo, sabemos, un hombre a cierta edad no necesita estar unido a nadie para pretender cambiar el mundo. No necesita estar unido a nadie para decir yo soy la humanidad. Carlos Latorre ha hecho un comentario que no lo veo. ¿Eh? Carlos, no sé qué decías. Se ha perdido. Se ha aparecido. Bueno. Si algo de WhatsApp. ¿Eh? Ah. Nada. Una broma con el WhatsApp y la WhatsApp. Eduardo Monroy está viendo. Arelis Juárez, psicóloga clínica, está viéndolo. Hola, Eduardo. Hola, Arelis. Seguimos con la patria del poeta, nacimiento del poeta. 4. No, el 4 lo hemos leído. 5. Algo vibra. 6. Pequeño conjunto de células sin voluntad, pequeño niño a punto de nacer, boca abierta a las tibias leches y al veneno. Pedacito, carne sin voluntad, arrastrado en cualquier dirección, maleable, barro sensible a las miradas. Postergo deliberadamente mi nacimiento. El miedo me mata antes de nacer. 7. Hacia los mundos que el hombre desconoce como mundos, hacia esos recorridos del alma no señalizados, vuelo hacia las huellas que el hombre dejará sobre la tierra. 8. Vuelo azul sobre los dientes de la noche. 8. Hato al perfume de tus nalgas, mi soledad. 9. Sucumbo en este cráter cósmico. 10. Descanso en paz entre tus brazos. Adela Castillo está viéndolo. Buenas tardes, Adela. 8. Buscando tus entrañas, oro azul, me encontré con la muerte. Luz. 9. Espía de mí mismo, me entrego definitivamente. Anclo. 10. 14. 15. 15. 20. 20. 21. errores me deciden a todo. Vuelco sobre mi copa los últimos soles del verano y bebo en los contornos de un ritmo desesperado mi vida. Cabalgo, lumínica presencia, hacia donde el hombre no puede más. Y ahí, precisamente en ese límite, comienzo a galope tendido, a galope feroz, mi última carrera. Vuelo entre las tumbas de los que no pudieron. Ellos son mi recuerdo y mi esperanza. Lo que podría pasarme y también la ilusión de una nueva estrella entre los astros. Sencillamente arrastro todo lo que fui. No fui feliz porque ser feliz es argucia del sistema. 10. Pretendía caminar tranquilamente por la vida y no fue posible. Desde el rostro sangrante de la nada escribo este poema. Dolorosamente recuerdo mis años juveniles donde decir era alcanzar con la palabra el cielo. Decir para que nada quede de lo dicho también es un destino. Sangro y lo digo. Me duele y lo digo. Recuerdo a mi madre y al decirlo entre sus brazos me recuerdo. En libertad arriesgo todo lo que tengo para llegar a ser ese temblor. Acacia dormida en hondo mar, hoja tenue y sencilla, al viento, en el otoño, pequeño sol. Qué lindo, ¿eh? La vida del poeta. Uno. A ver, tenía... Un momentito, voy a compartir. A ver... A ver si encuentro el teléfono. A ver... Bueno, lo voy a dejar. Seguimos. Hemos dicho que vamos a leer la vida del poeta. Bueno, hemos estado compartiendo. Si quieren compartir, ¿eh? Para hacer llegar a más gente. Genial. ¿El arte de vivir debe imponerse también a los procesos revolucionarios? Una causa, un ideal, ¿son posibles todavía para el hombre? ¿Y la soledad, con qué tiene que ver? ¿Con el sexo, con el dinero o con la historia? Pasionaria Paz está viéndolo. Hola, pasionaria, ¿qué tal? Amante de mí mismo, reconozco en mis escritos una nueva esperanza para el hombre y me detesto. A veces me siento único, incomparable. Veo mi nombre bordado en el compás de alguno de mis versos, en el propio corazón de la humanidad. Confieso tener miedo a la oscuridad a los cuarenta años. Si tuviera poder, con la energía atómica, haría un sol para la noche. A veces temo ser atrapado por mí mismo. Temo mi sombra entre las sombras y, sin embargo, soy el poeta de la noche. Tres. Hay días, me vienen unas ganas universales, hubérrimas, de conversar un rato como antaño, sin tiempo para el adiós. Esas tardes donde uno podía sentir, y eso era la vida. Y las corridas entre las palabras y las lágrimas, y alguna frase última llena de esperanzas, porque era necesario seguir viviendo hasta la próxima. Luego, otra vez la calle, y el pequeño sol abriéndose en los ojos, y una palabra, y una palabra más, porque nunca había tiempo para la última palabra. Buenas tardes, Lorenzo Gustavo, de Paraguay. ¿Qué tal? Extraño, la palabra es un don. Entre las palabras, la vida era dulce en mi ciudad. Ahora soy el poeta de la noche, una mano de oscuridad sobre el mundo, una grieta en la risa de los miserables, nudo solitario en la garganta de la moral, pequeño tajo siempre sangrante en plena razón. Ahora soy el poeta de la noche, uno que no se cansa de resucitar, uno que de la incapacidad hizo un vértigo, de un error un imperio. Lo que me pasa ahora es todo lo que soñé, en verdad, para la luz, he muerto hace años. Bravo. No espero casi nada. El mundo es infinito y la vida, para muchos, una tortuga inalcanzable. A ciertas horas en la noche, mi deseo de escribir es más que mi poder. Insistir, a estas horas es cosa de tontos o locos, y sin embargo, la tenue esperanza de producir felices combinaciones me sobrecoge. Lo sé, mientras estoy sentado escribiendo, tal vez como un estúpido, usted está durmiendo, bailando, seguramente a estas horas de la noche, soñando, haciendo el amor con su propia madre. Lo veo feliz entre mis letras, feliz entre mi sangre, usted y su moderno goce, sol y nieves eternas sobre su rostro. Lo veo a usted morir sin dejar rastros, feliz. Y si yo no escribo su epitafio, otro poeta lo hará por mí y en paz. Suburbios, pegajosas leches, haber hecho el amor hasta reventar, eso es lo que amo. Nube y tinieblas, obredo de la noche, insolente, construyo figuras donde vivir no cuesta nada. Soy encarcelado por las noches varias veces, varias veces me arrastro entre las piedras pidiendo clemencia. Soy fusilado varias veces y me retuerzo y muero con el corazón destrozado. Pienso en la libertad y me llamo a sosiego. Torrente volcánico para morir de sed, toco mi sexo entre las sombras. Loco, sangriento, desesperado, me vanaglorio por la mañana cuando usted despierta de su largo sueño de haber ya vivido y bebo mi café y sostengo tranquilamente su mirada. Bravo. Cinco. Adaptarse siempre es rechazar un sentido de lo humano. Lo que se adapta pierde estilo. No solo muere, tampoco deja descendencia. Seis. Si la vida ha de venir, que acontezca sublime, fuera de todo registro. Vivir aunque nuestro destino tenga la crueldad de las repeticiones. Vivir, porque vivir será lo diferente. Siete. Dar el ejemplo no parece tampoco una cosa buena. Fumar y caminar por la casa, esperar que los días se hagan solos. Es el otoño. Un poco de sol calienta el día entrando por la ventana abierta. Tranquilamente reposo. Tranquilamente me dejo morir y resucito. Bebo jugos frescos y ácidos para recordar el verano y camino por la casa a la deriva. Una y otra vez bajo la cabeza y la levanto. Carlos La Torre Sanz es sin duda uno de los más grandes libros y textos literarios del poeta Venaza, la patria del poeta. Ocho. Navego y navegar no alcanza. Produzco en el propio centro de mi silencio una palabra y el mundo se detiene. Después hay que seguir buscando aquel nuevo silencio. Otras palabras. Nueve. Si nos dejamos invadir por la decadencia, la decadencia llegará a nuestros músculos. Lindo es darse cuenta que uno es un hombre maduro. Cuarenta años, una flor que se desgarra en la mirada. No está mal proponerse una nueva vida precisamente en el ocaso de las ilusiones. Un hombre que ya no corre tras el pan, que ya no corre tras las caricias amadas de la noche, que ya no corre, que ya no mira atrás. Detenida está ahora la vida entre mis brazos. Y en ese instante, sublime detención, donde la carne es todo el pasado, nombro una nueva visión para mis ojos. Garganta alucinada, mi próxima palabra será mi destino. Poesía. Poesía. Mineral sangrante. Joya descuartizada para que a todos tocara su milagro. Palabra rota. Un poema en sí mismo. Espejo delirante. Violines y rocío. Nota fuera del alcance de la imagen. Palabra acantilada. Pequeño mito desvalido de la imagen del mar, haciéndose pedazos en mi voz. Qué lindo. Diez. Un hombre siempre buscando más. Una exagerada manera de recordar la infancia. Eslabones. Pesadas cadenas. Ánforas breves se deslizan en pequeñas gargantas. Pequeñas gargantas desbastadas. Desierto en plenitud. Pequeña garganta de piedra. Arenas y piedra. Volutas y empujes de recuerdos como olas. Vivo en mí. Bajo relieve de mi voz. Letras oscurecidas. Bordes. Anclas de la locura. Una vida caliente. Una vida caliente debajo del mar. Debajo de las rocas más profundas. Debajo aún de los más bajos sentimientos. Hundiéndose por debajo del corazón. Son... Bien. Espera que estaba mostrando. No. No estaba te escuchando que estaba... Once. Son las... Once. Once. Porque se escucha la voz y hace eco. Once. Añoro aquellos días donde escribir era sentirse dueño de uno mismo. Sentirse tranquilo y cotidiano escribiendo, mirando pasar tranquilamente los muertos. Escribiendo dulcemente tus ojos, manchas felinas entre la sangre seca y morada, tu artero perfil entre las sombras. Ritual efímero, tu voz surgiendo de lo más hondo. Hilo de luz, abanico inutilizado por la moda, verano iridistente, tu boca perfecto final. Escribiendo como aquel juego árabe de la guerra, o bien al atardecer una gota de sombras sobre la luz. Tus caderas, tu ritmo envenenado y loco, movimiento fatal entre mis simples gestos de amor al viento. David Alfonso Pérez está viéndolo. Hola David. Amelia saluda, hola. ¿Qué tal Amelia? ¿Qué haces? David Alfonso Pérez. 12. Hojas escritas invaden como estaba previsto toda mi vida. Mi vida es una vida tranquila, vida donde no es necesario morir para gozar, y tampoco hace falta gozar para morir. David Alfonso Pérez saluda. Buenas tardes. Intento descifrar todos los misterios. ¿Qué tal David? Tengo una mente poblada de recuerdos. El viaje, comprendo, es infinito. El sol, todo soledad, todo sombra. 13. Escribir hasta romperse las manos escribiendo. Del hombre solo amo su futuro, sus explosiones. Me debo a mí y me debo a todo el universo. Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz. Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz. Abro la boca y miro cómo el mundo se parte en mil pedazos. Áspera roca, estoy empecinado en creer que todo cambiará. 14. Entre blasfemias, entre despiadados recuerdos, curto mi piel. Los días donde no puedo más, antílope y ternura, busco entre las cortezas y los cielos, entre los desperdicios sin encontrar. Mi vida se deforma en cada paso y, sin embargo, soy feliz de respirar el aire y saberme vivo. Vuelvo a tener esperanzas todas las mañanas. Todas las mañanas vuelvo a soñar. ¿Qué tal? Qué guay, ¿no? Arelis Juárez, bravo, qué hermoso libro. 15. Blanco animal, aterciopelado caníbal entre humanos, entre pedazos de ser, miga de pan comida por las ratas. 15. Aquí estoy otra vez, hecho difícil de ocultar. 16. Aquí estoy otra vez, hecho difícil de ocultar. 17. Crimen al aire libre, palabra escrita, consumada. 18. Sé, en general, por las mujeres, que un hombre no sirve para nada, menos que menos, un artista. 18. Tenía que haberlo imaginado, después de la función, ruinas y soledad. 19. Hoy, puedo asegurarlo, no habrá próximo libro de poemas. 20. Habrá bomba, estallidos del ser, fugas del alma. 20. Esta vez, palabras a volar, el cielo queda cerca. 21. Aquí, en mi poesía, tenemos un tobogán hacia el futuro, trozos de pan para las fiestas. 21. Muere en mí el último mendigo, el ultrajado crónico, el místico arrebato de la carne. 21. Ombligo y masacre, sorda nada, cantando alegre entre mis brazos, entre mis manos de cantor, blanca y azucarada, la poesía se transforma en tu cuerpo. 22. Mariana García Gusmer está viéndolo. ¿Qué tal, Mariana? 16. Huir de todos, de uno mismo. 17. Huir es imposible. Las palabras sobrevuelan el mundo y tu luz, tu ardiente luz, brilla en tus ojos. 17. Huir es imposible. El veneno se lleva en las entrañas, el ser no se detiene en los abismos y el odio vive en tu corazón. 17. Vivimos pendientes de finas hebras de plata, múltiple presencia, álgebra sin solución ni cauce. Sólo las palabras del tiempo para nombrar la multiforme bestia surgida del hallazgo. 18. Tiempo, palabra, ser hombre o ser mujer, es poco para el hombre. 18. Con mayúscula, hombre. 18. Si todo está destruido cuando se comienza, no caben dudas, la única posibilidad es poética. 19. Hoy recuerdo a mi madre y tengo que decirlo. 19. Ella fue la que quiso que yo fuera poeta. 20. Ella cuando pensaba, pensaba en los trigales. 20. Quería para mí un destino donde la música tuviera su importancia. 21. Fui mudo, sordo como una piedra durante siglos. 21. Cuando quise cantar, padre, nostálgico del mar, deseaba que su único varón fuese navegante. 22. A mi mudez se fue agregando lentamente la quietud. 22. Moribundo, al borde de la idiocia profunda, fui el rey de la mentira. 23. Rosas, rosas apasionadas para ella, la amada, y para él, empedernido viajero, los vuelos nocturnos. 24. Llegué hasta aquí lleno de enloquecidos cielos olvidados y rosas muertas. Guay. 19. Lo único que extraño, aunque me extrañe, es a mi madre. Sus manos largas de pianista que nunca usaría para eso. 25. Los labios en forma de corazón pintado sobre la noche, como las artistas de su época que nunca pudo ser. 26. Y ese caminar acompasado y lento, tan parecido a un tango, sí, pero ese caminar era la fábrica, los suburbios, las locas madres selvas. 27. El verdadero tango no era en el andar que lo llevaba, ni siquiera en el alma que a lo mejor tendría, ni en el brillante tono de su voz cuando cantaba, ni en el silbido de su risa contagiosa y abierta. 28. El tango verdadero era su propia vida, así bailada, un giro, una caída, dos pasos para atrás y esta sonrisa. 29. He nacido, estoy en el mundo, y el mundo son las cosas hechas, 30. Y la razón de ser ha sido encontrada. 30. Terrores y ungüentos del pasado recorren mi propio tiempo de vivir y sin embargo no será necesario atarse a ningún carro de una pura violencia contra el hombre, a ninguna pasión por los asesinatos. 31. Nubes de acrílico, perfectas, alteran mi ser. 32. Máquinas del poder, ardiente, máquina del poder, hundo en tu soledad mi nombre, nombre primero en tus entrañas. 33. Escalo tus montañas, no con el poderoso vuelo de las águilas. 34. Escalo tus montañas, abuelo pobre de pájaro deforme, cúspide de las cúspides, mi fealdad. 35. Un temblor, un incipiente temblor, tenue y solitario murmullo infantil en plena cumbre. 35. Bueno, ahora viene la patria del poeta. 35. El comienzo de la patria del poeta está en la portada del libro escrito a mano. 36. El comienzo de la patria del poeta está escrito a mano en la portada del libro. 36. Voluptuosa semilla, aquí me planto y creceré, y aquí echaré raíces, y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. 37. Decreto a la reseca meseta castellana, la patria del poeta. 37. Arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur, y alguien dirá, 38. Antes de los colores del poeta, vos eras gris, y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. 38. Sobre el verde aroma del limón, caballo de los astros, indio de luz, 39. Cobre rasgado por el oxígeno vital, mi poesía, pulmón del universo. 39. Líquenes cenagosos y alforjas repletas de manzanas, detenidas en el tiempo del frescor. 40. Inmensidad, verde infinito, sesgo del sol entre las cejas del profundo mar, 40. Atlántico silvestre. 41. ¿No veis que soy el que os saluda desde más allá de las más altas cumbres, 41. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde? 41. Meteórica expansión del arco iris, soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada, 42. Ni el manto negro de la muerte desolada, ni los ojos sangrantes del rubí. 41. Soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada. 42. Mi voz es el rasguido de la guitarra astral. 42. Mi canto es el sonido gutural del tiempo. 43. Canto y estallo cada vez, y cada vez me desintegro. 43. Pierdo mi ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y de color, porque ya no seré. 44. Recorro los espacios infinitos, montado en verde luz, 45. Pradera de los cielos, pampa tendida en las alturas. 45. Dos. Qué bárbaro, ¿no? Este libro es de 1991. Pequeñas orquestas de marfil ejecutan cantos de violencia. 45. Opaco verme azul, alegre y bestial entre violines, feroz bajo de amor, albatros y princesas. 46. Bendito verme solitario, el que se arrastra vive en mí. 47. Soy el que vaga oscurecido por las aguas, un feto y su destino, 47. Vertiente lumínica, catarata volcánica, verme infernal. 47. Soy el que llega del centro profundo de la Tierra, el ozono vil, el oxígeno apasionado del universo, la sangre bestial. 48. He decidido vivir en un trapecio astral, ser la marioneta intergaláctica, provengo de la Tierra, soy el furibundo vendedor de ilusiones, mi vida es la de todos. 48. Humano por excelencia, de lo inferior, hice mi propia vida. 49. Andrajo del siglo, muestra definitiva de la masacre, perfecta basura inmortal. 50. En el espacio, una brecha encendida de cielo, aguas y refrescos y manantiales rocosos, púrpuras marinas, estrellitas pequeñas y lejanas y aceites luminosos de luz, carne del siglo. 50. Aquí estoy, en el incalculable espacio del horror, soy, en la quinta luna de Saturno, el ojo que mira el universo. 51. Siete mil años de carnes maceradas me dieron la visión, razón y verdad son para mí afables ternuras del pasado. 52. Ojo cáustico y apasionado, ojo cáustico y apasionado, indico nuevos rumbos. 53. Vivir en un incuestionable vaivén entre la tierra y el universo, ser una proteína carnívora y sangrante y al mismo tiempo un pedazo de cielo. 54. Una palabra en el espacio, entre las infinitas sabanas de la muerte. 55. Seis. 55. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable máquina de occidente. 55. Nací de dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible. 55. Nací feroz, atómico, silvestre. 55. Fui desde el comienzo un incalculable error. 55. No tuve límites y exploté también contra mi vida. 56. Y volando en pedazos soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser. 56. Y volando, aérea luz, astro de los encuentros. 57. Si la muerte no existe, a la vida le opondremos la vida. 57. Apóstol del verbo, en mi garganta nacieron desde el primer encuentro mil cuerdas oceánicas y cantoras. 58. Satélite de lo humano, represento lo imposible. 59. Bravo, amenaza. 59. No veo el mar desde hace siglos. 60. Voy a preparar algo. 60. Cena. 60. Me parece que quedaron milanesas y voy a prepararme un poco de tortilla. 61. Tortilla. 61. Ah, muy bien. 61. No veo el mar desde hace siglos. 62. Estoy en el desierto de los cielos. 62. Una cadena atada a una ilusión. 63. Una ilusión girando, enloquecida, alrededor de una cadena. 63. Un acertijo donde leches blancas y perfumadas caen en el corazón de la noche. 63. Vértigo entre las sombras. 64. Asteroide decapitado por huracanes de jugos y cartílagos. 64. Pájaros inmóviles. 64. Aguas de una vertiente al límite de sus fuerzas. 65. Pájaros como árboles florecen. 65. Nueve. 65. Hay varios poemas que tienen música. 66. Que hay varios poemas que están musicados. 66. Cantos de robles oscuros y malignos. 66. Pequeños pájaros en las manos de un otoño vi. 67. Tiempo entre los espacios. 67. Acontezco en el ser por lo más frágil. 67. Soy un pedazo de carne viva y elocuente. 68. Entre las basuras, un escalón al mundo de los astros. 69. Decir vertiente oceánica es decir que no conozco mis anchuras. 69. Pájaros sin dimensiones, con mis alas, soy el que mueve las estrellas. 69. Viajad conmigo, obreros de la vida, pequeños muertos de pequeñas palabras. 69. Soy el vaivén de un universo inagotable. 69. Lo que termina tiene sus pies sobre la tierra. 70. Volando, os digo, el mundo es infinito. 70. Intergaláctico y coloquial, soy el fin de la locura. 71. Pequeña razón hecha a pedazos, musgo naciente y firme, canción para el ocaso. 71. Paradoja brutal, máquina enfrentada a su pasión de ser. 71. Loca energía queriendo estallar el universo. 71. Una carne en medio exacto de la pupila astral. 72. Una vagina siempre descuartizada y abierta, pariendo en los abismos celestes de la noche el infinito tiempo del amor. 72. Vejamen y luz, vacilación instantánea entre los soles, astillas de astros y astillas entre los astros. 73. Planetas mancomunados para vivir estallan en todas direcciones, intentan en diálogo fulminante un jaque mate a la muerte. 74. Pájaro de nieve, pájaro de montañas nevadas, alas y nieves y pájaros de sal. 75. Pájaros ardientes de agua y luz, lombrí del tiempo, pico de águila voraz sobre la única serpiente. 75. Manzanas y rojas esmeraldas y magnolias sangrantes para los ojos de aquel que vive entre las estrellas para vivir. 76. Debajo de la vida, la tierra se abre majestuosa al opulento espacio de los soles. 76. Viajo por ese tajo hacia el espacio, descubro el universo. 76. Serpiente y ángel, siembro sobre los cielos el apocalipsis del sentido. 77. Busco en la propia corteza de la tierra un cielo azul, pájaros entre montañas. 77. Bravo. 77. Menaza, ¿qué tal? 78. ¿Pero seguimos o hacemos un alto? 78. Voy al baño. 79. A ver, un momentito, vamos a parar. 79. Hacer un descansito de 5 minutos o 3 minutos. 79. Enseguida volvemos. 79. No se vayan, amigos. 80. Aprovechemos para compartir. 80. Para avisar a nuestros amigos. 80. Y... 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 A ver, vamos a compartir un poquito más A ver, enseguida volvemos, estamos por volver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos allá A ver, ya dice que la lectura fantástica Vaya libro, ¿no? Mira, ahí tenemos a Menaza haciendo la comunión Bueno, parece que ya dejamos un poquito Y pues estén atentos porque en cualquier momento volvemos Muchas gracias amigos, hasta la próxima lectura